Lo dejo que se acomode, y la yapa del programa va a ser para un amigo, al que estoy conociendo ahora, nos conocemos, te estoy dando la mano amigo, bienvenido. Se comunicó conmigo desde Los Ángeles, donde reside hace ¿cuánto? Como 30 años, que está Jorge. 29 años, sí. Qué buena voz que tenés, y ha hecho un trabajo magnífico, que está compilado en este vídeo, que se llama Tu Vida, Tu Creación, donde ha hecho una magnífica, voy a utilizar un término poco ortodoxo, juntada de capos de la espiritualidad, de la física cuántica, de lo ponopono, y que nos permiten ilusionarnos con que, no, no es una ilusión, es una realidad, por eso se llama Tu Vida, Tu Creación, somos nosotros responsables de nuestro destino, es básicamente esta la propuesta, ¿es así? Por supuesto, no es una ilusión, es un hecho, es un hecho científico aparte. Y hoy en día lo bueno es que la ciencia y la espiritualidad se tocan. Antes había, cuando hablabas de esto, existía religión por un lado y ciencia por el otro. Ahora se complementan, entonces cosas que antes eran religiosas, ahora estamos viéndolas que son científicas. Por ejemplo, un milagro... En realidad, vamos a decir, y te escucho con el milagro, vamos a decir la verdad, la espiritualidad tenía razón hace miles de años y ahora la ciencia nos tiene que dar la razón, ¿no? O al revés, la religión no le daba pie a la ciencia para que se metiera dentro del tema... Es que en realidad la espiritualidad y la religión son dos cosas distintas, pero ibas a decir un milagro, a ver. Claro, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo que está pasando y no tenemos explicación. Pero existe una explicación y cuando empezamos a ver que todo en la vida es causa y efecto, el principal punto en donde nos equivocamos es que estamos siempre trabajando sobre el efecto y no la causa. Trabajar sobre el efecto es trabajar sobre lo que se llaman las leyes newtonianas, todo lo que tiene que ver con lo sólido. Y lo sólido es una interpretación de cinco sentidos, básicamente. Por ejemplo, señora, si a usted le duele la cabeza, estaría bueno que se supiera por qué le duele la cabeza, ¿no? Es que le den una aspirina para la jaqueca. Porque a lo mejor le duele la cabeza porque está mal del hígado, a lo mejor le duele la cabeza porque se pegó un martillazo. Trabajar en los síntomas, la verdad es que es algo bastante limitado. Trabajar en las causas es el propósito, la intención. Y bueno, cuando hablamos de una remisión instantánea de una enfermedad terminal, se encontró la causa a algo que se denominó que era terminal. Pero no es terminal. ¿Cuántos casos tenemos hoy en día de gente? Y en mi documental hay una persona que es Amanita Murjani, que es hindú y vive en Hong Kong, y que ella tiene un cáncer terminal y le dan 36 horas de vida. Está en estado de coma y tiene tumores del tamaño de limones en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, se ven a flor de piel. Él tiene una experiencia sensorial fuera del cuerpo, se encuentra con su padre que había fallecido hace dos años. Él se perdona con el padre porque yo tuve un problema de sentirse culpable por cosas que habían pasado. Vuelve al cuerpo y dice, me curé. A los dos meses no tiene nada. Entonces, la medicina alopata lo primero que dice es, es un milagro. ¿Es un milagro realmente? ¿O se cambió la causa? La causa era que ella vivía con una culpa tremenda. Y eso generó una química en ella. Siempre recuerdo una persona que trabajaba con pacientes de cáncer y lo primero que le preguntaba, generando el enojo del paciente y después la comprensión, ¿y usted para qué se enfermó? Claro. En el sentido que muchas veces coinciden estas enfermedades con algún disgusto como este que estás mencionando. Exacto. Lo que pasa es que la enfermedad es el resultado de. Pero si no sabemos de dónde viene, seguimos trabajando sobre el efecto. Exacto. Pero en realidad la enfermedad es una posibilidad de aprendizaje y de evolución. Para eso está. Para despertarnos y decirnos, hay algo que no estás haciendo bien en este vehículo que es el cuerpo. Jorge, ¿y vos cuándo despertaste? ¿Cuándo aprendiste? Porque lo hacés magníficamente, lo explicás muy bien. ¿Pero fue así toda tu vida? ¿O vos eras una persona que negaba este tipo de posibilidades de asociarse con la luz, con el ser, y no dejar todo en la cabeza? Mi primer libro, el primer libro que leí con el que empezó todo esto fue Siddhartha, de Germán Hesse. Sí, yo también. A los 19 años yo. A los 19 años yo. Sí, claro. Muchos de nosotros. Pero siempre por la búsqueda, ¿viste? Por alguna desaveniencia morosa, alguna decepción. Sí, claro. Me lo leí en una noche. En la Argentina estaba muy de moda. Se lo que le dices en la Argentina vos. Claro, claro. Yo me fui de aquí a los 30 años. Y leí ese libro y dije, ah, hay algo más. Hay algo más. Porque la religión no me había dado. Hice catecismo, soy de una familia católica, hice catecismo, y en catecismo me decían cada cosa y yo preguntaba y no tenía respuesta. Entonces digo, no puede ser esto. Acá falta algo. Cuando leo Siddhartha me abre una nueva puerta. Y de ahí en más empiezo a buscar. Y empiezo a buscar por un lado mucho más científico que es Gurdjieff. Claro. El cuarto camino. Muy recomendable, Gurdjieff. Entonces leo a Gurdjieff y me abre más la cabeza. Y después cuando me voy a Estados Unidos empiezo, descubro a Paramahansa Yogananda. Sí. Y yo en mi último libro lo menciono permanentemente. Un maestro hindú extraordinario, residente de los Estados Unidos, fallecido hace 60, 70 años. Más o menos, sí. Un genio. Claro. Bueno, Paramahansa Yogananda introduce en Estados Unidos lo que es Kriya Yoga, que es el yoga de meditación. Cómo entrar en estado de Samadhi, que es meditación profunda. Estudié los dos años de Kriya en el centro principal que está en Pacific Palisades, en Los Ángeles. Y me hice miembro de ese lugar. Ahí bauticé a mis hijos. Estuve mucho tiempo. Ahora ya no estoy participando, pero aprendí mucho de todo lo que es Kriya Yoga, ¿no? ¿Y vos te ganaste la vida en California al principio de todos estos años? ¿De qué manera? ¿Con algo vinculado con la espiritualidad o no? No, no, no. Yo soy músico. Claro. Yo me fui de acá como baterista de Sandra Amiano, Villejairo, de Susana Rinaldi. Tenés muy buena voz también, ¿eh? Gracias. Podrías ser locutor. ¿Sos amigo de Gustavo Santolacha? Soy amigo de todos, claro. Estamos allá, nos encontramos. Alejandro Lerner. Claro, bueno. Alejandro Lerner te conectó conmigo. Es muy amigo, sí. Claro. Muy amigo. Muy buena gente. Nos conectó Gabriela Toscano. Ah, Gabriela Toscano también. Otra amiga, una gran amiga. Sí, una gran amiga. ¿Y seguís con el mundo de la música? Tengo mi propio estudio allá, pero ahora lo amplié y hice un estudio de video, porque cuando descubrí el video por el documental, aprendí a editar. Magnífico. Esto está magnífico. Aprendí a editar, porque no tenía el presupuesto para pagarle a un montón de gente. Entonces lo hicimos con mi esposa, trabajo muy a pulmón. ¿En cuánto tiempo hicieron ese video? La investigación llevó nueve años. Investigué, hice interviews más o menos a 60 personas de todo el mundo. Ahí hay 27, porque todas no entraban, y desde 90 minutos, y tres años de producción en mi estudio. Y armé un green screen en mi estudio. ¿Qué sería un green screen? Una pantalla cromática. Croma aquí. Una pantalla verde. Sí, para poder armar un estudio así como este, pero que no existe. Sí, sí. Y pudimos hacer la producción en casa. No, el esfuerzo se nota, pero la calidad de los participantes, los testimonios. Estamos viviendo... ¿Cómo se dice en inglés? Hablas perfectamente en inglés vos. ¿Cómo le dicen a la grieta en inglés? La grieta... ¿Hay una palabra o usan the whole? ¿Qué dicen? ¿Pero qué significa la grieta? Y la grieta es lo que la Argentina nos está justamente, nos está grietando, porque nos dividió, viste, con todos estos temas políticos. A Jorge Lanata se le ocurrió magistralmente denominar esto la grieta, esta división de que las familias se separan porque uno es kirchnerista, de otros anti-kirchneristas, los amigos. Ah, bueno, sí. No existe una palabra para eso. No existe una palabra. La mejor anti-grieta es esto, muchachos. Bueno, claro. Acá no hay Cristina, Mauricio, no hay cántica. Acá es lo que somos, seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Nuevamente, efecto y causa. O causa y efecto. Bueno, en realidad, la causa es el inconsciente colectivo. El efecto, ¿qué gobierno está gobernando? Punto. No demos muchas más vueltas. No digamos si es kirchner, si es kirchner. No, no, no hace falta nombre propio. No hace falta nada. O sea, estamos viviendo lo que podemos imaginar que podemos vivir. ¿Nos podemos imaginar un gobierno que haga esto, esto, esto y delinearlo? ¿Podemos ser más del 11% haciendo eso, que es un número cuántico? A ver, ¿cuál es la masa crítica que la física cuántica dice que se requiere para cambiar una sociedad? 11%, no es el 51%. El 11%, claro, acá no hay balotaje. El 11% de los argentinos, ¿qué deberíamos hacer para que esto se transforme? Juntarse y empezar a poner qué es lo que realmente quisieran ver en este país, cómo debería funcionar, cómo sería la salud, cómo sería la educación, cómo sería... Pero primero tenés que saber, ¿eh? Tenés que saber, como cantaba Joe Jackson, a vos que te gusta la música. Sí. You gotta know what you want to... O sea, tenés que saber lo que querés para lograrlo, ¿no? Bueno, ahí hay un tema. Sí. Ahí hay un tema. La atención. Nosotros tenemos dos mentes, consciente y subconsciente. El problema es que estamos en la mente consciente y hay mucho humo alrededor nuestro. Yo, que vengo de afuera después de 30 años, veo que la Argentina piensa siempre en conceptos futbolísticos, en todo sentido. Cuando hablamos de cualquier cosa, acá se habla de fútbol, todo el tiempo. Y eso trae una consecuencia. No es así lo que decís, pero qué golazo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y además, es boca arriba. Ahí está. Kirchner, Macri. Sí. No podés llevar la pasión a eso, porque esa no es la forma. Ese es un efecto de algo. Entonces, ¿qué...? La mente consciente puede ser... Ese es un efecto de algo, es magnífico. Todo lo que el ego permite desplegar sus alas y se va disfrazando. En realidad, en el fondo, el tipo no está defendiendo a Cristina ni atacando a Cristina. Claro. Está defendiendo su punto de vista, porque no hay peor cosa para el ego que admitir que está equivocado. Exactamente. Y una vez que ya se subió a una moto, prefiere estrolarse con la moto. Exacto. Y lo voy a llevar al fútbol, como dijiste vos. Vos conocés a algún arquero que vuela en el palo derecho y después vuela sobre el palo izquierdo. Ya se tiraron algún palo y ya no te van a reconocer nada y se van a seguir matando. Claro. Porque para el ego es imposible admitir que está equivocado. Es retroceder nunca, ¿viste? Bueno, es supervivencia, el ego. Entonces, si vos te equivocaste egoicamente, estás en estado de muerte. Eso es lo que está pasando inconscientemente, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer en la mente consciente una cosa a la vez y la atención a una sola cosa a la vez. Si tu atención está siempre en el partido de fútbol o en esto o en aquello, no le vas a poder poner atención a otras cosas que son mucho más importantes en tu vida. En términos musicales, tocas una sola cuerda nada más. Exactamente. Creemos que somos lo que se dice en inglés multitasking, que podemos hacer muchas cosas a la vez. Es mentira. Lo que hacemos es muchas cosas a la vez, menos tiempo cada cosa, pero siempre es una a la vez. Nunca hay simultaneidad en la mente consciente. Pero la mente subconsciente puede hacer un millón de cosas a la vez. Porque al mismo tiempo que estamos hablando, estás haciendo la digestión, la sangre está pasando por tu cuerpo, tu mente está funcionando. Eso es la mente subconsciente. Entonces, a la vez esa mente subconsciente graba cosas todo el tiempo. Y los primeros siete años de vida son fundamentales. Todo lo que grabaste en los primeros siete años de vida son los filtros que te van a manejar el resto de tu vida. Los filtros esos son fundamentales. Vos vas a ver detrás de ese anteojo, como cuando vas a ver una película tridimensional, te pones el anteojo y ves tridimensional, y te lo sacas y ves dos líneas rojas y azules. Y decís, pero qué pasó, no era tridimensional. Te volvés a poner el anteojo y es tridimensional. Ah, ok. Eso es lo que tenemos ahí metido. No existe, pero lo estamos viendo. ¿Entendés? Entonces, hay que empezar a darse cuenta que si yo tengo conscientemente una cosa que puedo hacer, ¿por qué no elijo a dónde voy a poner mi atención? ¿Cómo podemos seguir en contacto? ¿Vos viniste a Buenos Aires después de cuántos años ahora? Bueno, yo estoy viniendo todos los años, una o dos veces, pero yo hace 29 años que estoy allá. ¿Y venís a Buenos Aires ahora básicamente por tu trabajo? ¿Venís de vacaciones? ¿A quién viniste a Buenos Aires? Porque me interesa que la gente siga en contacto contigo porque vale la pena. ¿Cuánto dura este video? 90 minutos. 90 minutos. A mí me encantaría que todo el mundo lo viera. O que todo el mundo, no es exagerado, pero mucha gente lo viera. Sería bueno. Se llama Tu Vida, Tu Creación. ¿Está liberado este video? ¿Cómo es el tema? Lo tiene Kier, acá lo distribuye Kier y yo vine para dar una charla ahora el domingo a las 8 de la noche en la Feria del Libro. Feria del Libro, mucha gente va a ir este fin de semana, tengan en cuenta que va a estar Jorge dando una charla que me imagino que se va a titular Tu Vida, Tu Creación. Exactamente, voy a hablar de eso, del poder de la imaginación que es fundamental y que hemos perdido la noción del poder que tenemos con la imaginación. Jorge, ¿qué está pasando hoy en el mundo? ¿Hay una transformación hacia lo espiritual? ¿Estamos terminando una etapa? ¿O es aquello que todas las generaciones creyeron y después no pasaba y las cosas no cambiaban? Estamos viviendo un momento donde tenemos que volver a lo natural. Nos hemos separado de la naturaleza, somos una especie que se está matando a sí misma. El punto es que le dimos la espalda a la naturaleza y estamos haciendo todo en forma artificial. Nuevamente, causa y efecto. Tenemos que volver al hecho de que somos parte de un todo y no separarnos del todo y tratar de dominarlo a costa de cualquier cosa y por un hecho económico. Ese hecho económico es un invento ficticio y estamos basando nuestra vida en un hecho ficticio. Por eso las guerras, por eso todo lo que vivimos. Y estamos viviendo una etapa masculina y hemos dejado la etapa femenina. Claro, porque la espiritualidad es absolutamente femenina y el ego es macho. Pero aparte la biología es femenina, porque todo lo que surge en el planeta Tierra es femenino. Lo que pasa es que la naturaleza es femenina. Nosotros le hemos dado la espalda a esa femenidad, pero todos tenemos esa parte femenina. Cuando nos emocionamos, cuando vamos al cine y lloramos y qué sé yo, y somos hombres, tenemos una parte femenina que se está manifestando. Y cuánto te están diciendo, no podés llorar porque si no no sos un hombre. No, no. Tenemos que permitir que esa parte vuelva a estar dentro de nuestra cotidianeidad. ¿Cómo es tu apellido? Patrono. Mirá justo en la pantalla ahí. Jorge Patrono, ¿cómo se hace entonces? El domingo te voy a ver a la Feria del Libro y va a verte la gente en el pabellón de Kier. Ahí vas a estar. De Kier, sí. En el stand de Kier y después te derivan al pabellón donde te toca la... Vale la pena. La tiene atada porque habla con una convicción absoluta, con voz muy clara, me encanta. Pero para quienes quieran tener acceso a este video. Yo pocas veces hago tanto énfasis en una recomendación. Y esto no es un chivo, no es nada. Es algo que yo siento que vale la pena. Gracias. Es más, Jorge me dijo, yo la verdad que no lo hice, no tengo el contacto. Pero Jorge quiere que esto llegue a las escuelas, que llegue a los políticos, porque vale la pena. Mira, ¿cómo hacen los lectores, perdón, los oyentes y televidentes del Exprimidor, porque también está saliendo por la tele, para tener este video? Iban a la librería Kier. La librería Kier, que se comuniquen conmigo en jorgepatrono, todo seguido, arroba hotmail.com. Jorgepatrono, arroba hotmail.com. Y ahí yo les mando toda la información, porque existe en forma física, existe en forma de bajada digital, o sea, de muchas formas. Aparte que voy a hablar un poco también ahora del próximo proyecto, que es medicina preventiva. Hay un tema muy grave que estamos viviendo. Si, nos vamos, por favor. Sí, hay un tema muy grave que es que nuestra salud es fundamental y no nos damos cuenta que estamos viviendo la tercera etapa con muchísimos problemas físicos. Cuando tenemos problemas físicos, nos lleva toda la atención y no podemos crear lo que realmente queremos vivir. Bueno, ténganlo en cuenta, este tipo es un fenómeno. Se llama Jorgepatrono, no lo conozco, pero ya es mi amigo. Jorge, gracias, ¿eh? Y disfruta de tu ciudad. Sí, amo esta ciudad. Cuando vengo la disfruto en serio. Está muy bien. Hasta mañana.